Así como en un inicio tuviste esta misión de venir a la Ciudad de México a triunfar y empezar a hacer carrera, porque aquí hay más shows de los que puedes tener en Querétaro. Más oportunidad, hay más de todo. Y tienes el centro para donde salir hacia otras ciudades. Tienes esas chocas con otras ideas, porque en Querétaro de repente ya éramos una bolita como que tan... tan la misma siempre, que ya como que no había así, o de repente llegas acá y ves otro tipo de comedia como... como Coquito Celis y puedes platicar con él. O sea, todo eso me fomentó a venir para acá. Y así como en ese entonces te pudiste a construir carrera, dijiste, ahora toca pausa esto, que además ni siquiera puedo. Y ahora tengo que empezar a construirme un altarcito a mí, ¿no? Y poner mi foto ahí y darme cuenta que... ¿Y por dónde empezaste? ¿La familia ayudó un chingo? La familia ayudó un chingo y también darme cuenta que pues de repente estabas mal de tu pancita y decías, ¿qué estoy haciendo mal? Claro, güey, pues estoy comiendo de la verga, desayunando de la verga, me voy a empezar a cuidar. Y empiezas por ahí, empiezas por ahí, porque después viene el pedo de la mente. A mí el pedo de la barriga me causó ansiedad, mucha ansiedad, porque yo estaba así... ¿Sabes cuando estás mal? ¿Sabes? Truena, te despieras en la mañana y sientes aquí que te están poniendo, que te quema. Dices, algo está mal. Y dices, ¿ya me voy a morir o qué? Y empezó mi ansiedad así, bro, y empecé a ir a terapia, empecé a ponerme balines, esas palabras. Empecé a meditar, empecé a todo y ya no sé ni cómo empecé a encontrar el camino, pero sé que después lo estoy buscando, ¿no? O sea, agarras todas las formas posibles y dijiste, venga pa' acá, güey, lo que sea necesario, güey. ¿Qué tengo que leer? ¿Qué tengo? Porque yo no puedo estar así, porque nuestro trabajo nos exige estar... Tratar de estar bien, ¿no? Antes de subirte a un escenario y no subirte con este pedo acá, porque a pesar de que el escenario es tu terapia, bueno, al menos yo siento que no rindo cuando me subo con mis pedos, ¿no? A tu escenario, a tu chamba, a tu... ¿Dónde te desenvuelves? Lo decíamos ayer en el... Ya regresaron los lunes de Reficencia, en el W139, estén al pendiente todos los lunes. Muy buen show, muy buen line-up. Había un muy buen line-up. Es lo que se preocupa, que haya muy buenos line-ups. Estamos diciendo eso como cuando llegas bien descansado, bien comido y todo, llegas en tu zona a dar el show. Y así no estés dominando al público como probablemente lo hizo alguien que no esté en su zona. Tú traes un ritmo que dices, estoy... Estoy así. Traigo el delivery que se necesita traer hoy, ¿no? Sí, aparte... Bueno, también a veces se va manejando el delivery, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando cuento algo, yo soy anecdótico en mis channels, yo soy anecdótico, o sea, siempre cuento algo que me pasa. Nunca me invento una situación. Entonces, de repente, mi proceso es como... Voy a contar una tragedia que me pasó. O sea, el otro día empecé a cagar sangre, ¿no? Y es como, ay, sí me da miedo. Sí me da miedo eso. Pero poco a poco le vas encontrando la comedia. Que fíjate, te voy a decir algo. Le dije a mi proctólogo en una segunda cita, le dije, oiga, Doc, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y me dice, bien. Y le digo, ¿cómo va la chamba? Y dice, gracias a Dios, bien. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que gracias a Dios, güey? Le digo, o sea, le estás rezando a Dios, así de... Diosito, dame chamba. No, güey, por tu culpa estoy... Por tu culpa me está saliendo algo en el culo, güey. Gracias a esos rezos estoy aquí, güey. Deja de rezarle a Dios para tener chamba, güey. Que sigamos también, ¿no? Normalmente estás enfermando banda, bro, con esos rezos, güey. Y yo pensando que es por los pinches orinoco, culero. Que hay chambas que no puedes así como... Cuando falleció mi abuelito... Vamos a cortar. Ok, platicamos de eso en Patreon. Ok, entonces, continúa la que teníamos y damos un... Vamos a terminar tu punto y nos movemos. Ahí, poco a poco. El punto era que hay trabajos en los que no puedes desearle que te vaya bien. Adiós, güey, o sea... No sé si sea políticamente incorrecto, tal vez como... Tienes una funeraria. ¿Qué haces? Me está yendo mal en mi trabajo. ¿Qué haces? ¿Agradeces? Güey, qué bueno que me está yendo mal en mi chamba, güey. ¿No puedes pedirle a Dios? Quiero que me manden más cadáveres. En el caso de tu doctor, quiero que me manden más gente con el gano jodido. Quiero que fuimos a enterrar a mi abuelo en paz, descanse. Mi abuelo Abraham. Hay un shout-out al abuelo Abraham. ¿Sí? Le mandé un shout-out a tu abuelo. Yo así que... ¿Qué te traes con mi abuelo? Mi abuelo tampoco estaba en inglés. Estaba desde el cielo así. ¿Quién es el smart now? Íbamos saliendo del panteón. Es como un shagadaga. Íbamos saliendo del panteón y le decimos al... ¿Cómo se llama el que trabaja en el panteón? Como el capataz del panteón, no sé. El pantionero. Me encanta el capataz del panteón, que se quede. El pantionero. El pantionero. Y todos así de salida, todos llorando. Así le digo al capataz del panteón, le digo... ¡Adiós! ¡Nos vemos! Y sabes que nos dijo el hijo de su puta madre que nos dijo... ¡Vuelvan pronto! Nos dijo... ¡Adiós, vuelvan pronto! Y yo... ¡No! Toco madera. ¿Qué te traes con mi familia, culero? ¿Qué te traes probablemente conmigo? Sí, güey, no puedes desear que te vaya chido tu trabajo, o sea, no. Es incorrecto. ¿Y qué pasó después de estos cinco meses de estarte levantando? Ni durmiendo a veces. ¿No dormía? No, no dormía. Dormía nervioso, dormía preocupado, no comía. Y eso que dormías un chingo, güey. Tal vez sea todo lo que dormí en mi vida ya es factura, ¿no? Sí, cuando yo así decíste, estoy durmiendo mal. Dije, ¿sabes lo que mal? Porque no les da sin sonar a nadie, pero una parte de mí le hizo así. Sí, porque el Sandro siempre dormía bien rico, ¿no? Sí, y pinche Sandro. ¡Dos horas chiquitas, bro! ¿Ahora dónde vamos? ¿Cuántos días? ¿A qué, a Querétaro? ¿Dos horas? Ay, me voy a dormir una horita. ¿Qué capacidad de dormir en donde sea, güey? Le puedes poner una roca a Sandro y la usa de almohada, güey. En las fiestas. Tenemos las fiestas cuando vino Alexis del Ángel y que estábamos aquí en una fiesta y que me quedé dormidito así nomás bien. Ah, y te pusimos cosas y nos hicimos fotos. Pero ese niño estaba borracho, o sea, solo la estaba pasando muy chido y dije, ah, es un momento con mis compas. Y mi pensamiento, Rich, es, estoy con mis compas, le estoy pasando chido. ¿Qué puede pasar? ¿Que me pinten unos bigotes y que me pongan su culo en la cara? No va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada. Y me quedo dormido y justamente eso pasó. Fue un pedo muy frat, boys. Fue muy chido. Estuvo chido la renta ese día. Estuvo muy divertido y fue como... Pero pasaste entonces dormir delicioso a por la angustia no dormir. Sí, cuando te topas esta ansiedad de me voy a morir, ya se va a acabar el mundo. ¿Qué pedo? Así, y el COVID. Y no dormía. Dormía y tenía pesadillas. O sea, seguía pensando en eso. O sea, como que me cansaba de la pesadilla. Y te digo, dejé de comer. Y nunca había hablado esto ante cámara, ni en el Instagram, ni nada. Por eso te quería entrevistar. Porque sabía que no solo lo viviste, sino ya lo... Estoy superando. Lo estás superando. Lo estás confrontando. Lo estás confrontando. Lleva un muy buen rato que lo estás... O sea, se te ve distinta la cara y la actitud y la postura. Y todo se ve distinto en ti. Y por eso quería hablar de ese tema. Así que... Y pues así. Uno aprendía... Que al principio te dicen, conocete, amate. Y no soy mi tipo. Soy bien borracho. A mí no me gusta la gente borracha. Y empecé a confrontarme. Empecé como a quererte. Aprendes a valorarte, a decir... Pancita, mucho tiempo te he metido una chinga. Desayuno pozole casi todos los días. ¿Qué te parece si hoy te metes unas espinaquitas? Y así. Y es un hábito. Es difícil. La verdad es difícil. Al principio, Pancita dice... ¿Qué? ¿Por qué está verde? ¿Por qué verde? O sea, ¿por qué estás comiendo algo verde? ¿Por qué no entra ácido? ¿No? ¿Por qué no? Y así, échale. Entra el putazo de la mañana, ¿no? Y de repente algo bien ligerito. Y dices, órale, el probiótico. Un yogurcito. Un yogurcito. Y el estómago dice, gracias, Andro. Gracias, bro. Gracias. Gracias, rico. Y le levantas una pesita. Y le haces así. Y tu bracito dice... Gracias, Andro. Necesitaba estirarme y moverme. Sí. Ya no me voy a estar ahí de huevón. Por eso te salieron de morroides, güey. Por estar todo el pinche rato sentado. Este... Y poco a poco, Rich. Este... Y la verdad, este... No es por este... Estar de invitado este día. Que estoy muy, muy agresivo. Y para mí es un honor. Pero tocas temas muy chidos en el programa que... Que al principio... Vengo de Querétaro. Vengo de un rancho, ¿no? Entonces yo cuando le decía a mis papás... No, un pueblito que está cerca de Querétaro. ¿Cómo se llama? Buenavista. Tres mil habitantes. Tres mil setecientos habitantes. Conoces a todos. Conoces a todos. Y todos te conocen a ti. Y todos somos familia, ¿eh? Si quieres tener una novia tienes que investigar el parentesco directo. Porque si no puede que te metas en un problema. Como... Sí. Carlos Vallarta que se puso a averiguar quiénes eran los ídolos... De Chicoloapa. De Chicoloapa donde él nació. Y pues se dio cuenta que era el único. Entonces tú al igual de... Sí, de Buenavista tal vez. De Buenavista. Tal vez haya sido yo el único que ha salido en la tele. El barco, ¿no? El restaurante barco. Y mi abuelita salió en la tele también dándole la mano a un gobernador de Querétaro. Bueno, es en la familia entonces, ¿eh? Sí, es de familia. Es de familia. Ah, sí, es de la pantalla, es de la familia. Sí, es de la pantalla, es de la sangre. Y vengo de allá entonces, pues nunca había tenido terapia, nunca había tenido ondas de decir... Vamos a tratarnos de la mente. Tal vez tengas traumitas que no comprendas si por eso te comportas de tal manera. Por eso tal vez te emputa esto, ¿no? Entonces cuando lo empiezas a confrontar y agarras el toro por los cuernos y dices... A ver, sé que tengo este problema. Tal vez mi neurosis explote con el tráfico. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el tema por el que está explotando mi neurosis? ¿O mi miedo a algo? ¿O mi ansiedad? La ansiedad me detonó tal vez por perder una relación. O ver que mi ex ya está con otro güey. Dices, verga, tengo ansiedad. Pero ¿de dónde viene esa inseguridad? ¿Cómo la atacas desde la raíz, desde el principio? Y eso es lo que estoy aprendiendo. Porque antes dices, esto me emputa. Soy celoso de este modo así. Sí, güey, pero ¿de dónde viene eso? O sea, aprende a atacar el... Desde donde... El parteaguas en tu vida que hizo que te hicieras tal vez inseguro, tal vez celoso, tal vez miedoso, tal vez eufórico. No sé, cualquier padecimiento que te pueda causar un problema, ¿no? O sea, sacar el por qué del por qué del por qué. No te basta el primer por qué. Te vas al siguiente. Escarbando, así. Ay, güey. Habíamos hablado de remar en cajetas, pero no habíamos hablado de tener que... ¡Excavar, güey! Fíjate que esa parte ni siquiera la había... De enterrarte en cajeta, ¿no? De enterrarla en cajeta. Ni siquiera la había considerado. Me acabas de así, así. Sí, ¿de dónde viene todo? O sea... Tengo que encontrar el por qué del por qué del por qué. Exacto, porque cuando tienes un comportamiento, no sé, tal vez pasivo-agresivo, dices, ok, soy así, estoy diciendo de la verga, lo voy a cambiar, pero... ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿Cómo te...? ¿Qué te hizo ser así, no?